Hola chicos que tal como estan? Todo bien? Como estan apoyando terriblemente mal Posta muchisimo los casos Hoy tenemos un nuevo caso Caso para ver, analizar, disfrutar Y por que no cagarnos de risa Maxi espero que hayas puesto un pip ahi Que sino youtube se enoja viste Y como no puede ser de otra manera ultimamente En este tipo de videos, en el de casos Tenemos de editor a Maxi Acuerdense que como digo en todo lo Por que no puedo decir una palabra youtube Media pila videos Ustedes deciden quien va a ser el editor definitivo del canal Maxi o Cefra? En este caso me lo pasaron bastantes La primera vez que me lo pasaron lo di muy por encima De hecho ni siquiera se muy bien de que trata Y no le di mas pelota pero Posta me lo dijeron muchisimos Y me puse a verlo y descubri que parece prometedor Vamos a verlo juntos Al final del video doy mi opinion Sobre la veracidad o no de todo esto Por lo poco que vi seguramente hace falta mas de un video Asi que si rompen el video Si le llenan de like por todos lados Si lo comparten por todos Si lo comentan mucho prontamente Mientras mas lo rompan mas rapido Voy a traer la segunda parte Todo esto ocurre en la cuenta de instagram de Franco Ezequiel Bonifacio Bueno en realidad dice Franco Ezequiel Y abajo dice Franco Bonifacio Onda elige el que mas te guste Este señorito es un guachín que aparentemente Según dice su descripción Seria modelo Y aunque si esta mamadisimo Me es raro que no tenga fotos profesionales En el instagram si es modelo Pero bueno aqui le importa Aparentemente todo comenzó hace 3 semanas con esta historia Muy mal si juego a la copa con dos amigos Porque tenian el simbolo de pesos en los anteojos Como normalmente hace la gente de instagram y de todos lados Si aceptan lo que sea Siempre y cuando no tengan que mover un dedo ellos por supuesto Asi que si, pusieron que si Y despues dice que si, que se jugo como querian Pero que no paso nada Bueno en realidad dice que no paso mucho Su amigo tuvo la idea Porque en su casa no tenia problema Y dice que ni de casualidad La hacia en la casa del dueño de este instagram No? Y que se escucharon algunos ruidos Que pudieron salir por el viento Asi que no se Eso dice ahi Yo particularmente no tengo ningun problema Si un dia quieren algo en vivo Por instagram Me juego a la copa No tengo absolutamente ningun problema Si quieren ir a spamearme con eso Usted esta aqui, ok Despues subo una historia random Va yo no saber a que hora Porque ya no dice a que hora Jugando a la play Y despues otra historia donde aparentemente Dice que algo atras de su cabeza Se habia movido Parece que si Despues se capta en camara Como claramente se mueve Claro que podria ser Cualquier persona con una tancita Obvio Pero vamos a ver donde lleva todo esto Ah Maxi me olvidaba Por supuesto Todos los improperios Que este joven Y mi persona Digan en este video Por favor Censularlo de alguna forma Gracias Estoy perseguido o que? Pero no le juego Que la mierda que tengo aca atras Se acaba de mover sola Tipo sola eh No hizo otra Amigo ahi lo hizo de vuelta Mucho cagazo de lo que De esto De verdad eh Tipo supuestamente habiamos hecho todos bien No era porque paso algo raro Ah no Amigo Empece a decir que capaz Lo que estaba pasando Tenia que ver Con el juego de la copa Despues que paso eso Prendio todas las luces de la casa Y por lo menos por un rato No pudo dormir Despues según el Se empezaron a escuchar ruidos La luz empezó a barpadear Las sillas Se movieron solas En un casualmente muy especifico zoom También el perro Se fue a su habitación Por que se embarcaba todo el brazo Por agarrar al perro Despues un mensaje le dice Que en una de las primeras historias Se ve como una sombra al lado de la cabeza Que primero si Hay algo Segundo parecería que esta editado Porque no tiene los mismos pixeles De ruido De oscuridad Como en otras partes de la imagen O capaz es que así es como normalmente Salen los espíritus en las fotos Sigue recibiendo mensajes De que todo eso es por jugar Al juego de la copa Y despues su perro aparentemente Empieza a mirar mal a una estatua Y digo aparentemente Porque lo único que se ve es un perro En una puerta Mirando porque los perros miran Porque tienen ojos para eso ¿no? Despues muestra que esta estatua Que se movía de fondo Es pesada De que el viento No podría haberlo movido Y de repente Y ahora agarrate del asiento Y preparate para el momento El primer momento de julepe de la historia Maxi por favor Ambientame Con música dramática de fondo La cosa es que aparentemente Se despertó por un ruido Que ahora en la siguiente historia Van a escuchar Según el La respiración que se escucha No sería la suya Sino de alguien Que estaría detrás de la puerta Puerta Que no está cerrada Sino apenas Acercada Se ve una sombra Debajo de la puerta Y yo a titulo personal ¿no? Me pregunto Que cosa es esa manía De los espíritus De asustar ¿Por qué onda nunca abrir la puerta Y que el chobi venga Y se lo coma? No, nunca Solo asustar ahí Respirar Nunca mostrarse De repente Se empieza a escuchar la televisión Pero según el otra vez Esta apagada Y la cosa detrás de la puerta Ya no aparece Mientras la compu le tira Del pantalloso azul de windows 7 Dice que lo ve en el pecho Como que tenía una presión Después Otra vez normal Y dice que se le abría la ventana Que quiere despertar a su padre A su papá A su viejo A su progenitor masculino Le cuenta todo el padre Pero este no lo cree Le muestra con unas fotos y videos Y parece que va a conseguir algo Para sacar todo esto Y la madre Con una opinión Muy acertada Dice que seguramente no sea nada Que los gatos Que los perros Que el viento Que las tanzas Y ese tipo de cosas A la noche otra vez Se volvió a prender la tele Y todo en el pecho Che pará Ahí dice la tele Pero eso no es la pantalla No es la computadora Acá no se nota tanto Pero en la anterior se notaba Creo que un mouse O algo así Después dice que el padre Hablo con alguien Para que venga como a purificar la casa Y esas cosas Onda prenderse a un medio Y hacer todo un acting Como en las pelis Después de hacer un video De aparentemente una cámara de seguridad Se ve como que hay una especie De almohadón o algo Y como se abre una puerta Que desde ahí La madre empieza a tener miedo Que los dolores en el pecho siguen Y que todo es aparentemente A las 3 de la mañana Aunque el no sabe exactamente Que ahora es Pero nosotros sabemos Que es a las 3 y 33 de la mañana Que los dolores podrían ser Que algo quiere entrar a su cuerpo Después va al médico Y dice que parece que tiene algo Pero que no le encontraron nada Las luces empezaron a subir Y bajaron la tensión Después aparentemente una silla Se movió sola Pero no hay prueba en video Aunque en realidad tiene más sentido Que la primera vez no Porque la primera como que enfocó Y se movió Y lo más lógico es esto Que se mueva y después Saques una foto o algo Después se le cortó la luz Después dice que varios de los seguidores Le mandaron números de espiritistas Y que ellos llamaron a algunos Y que uno fue a la casa A dar instrucciones Y algunos instrumentos religiosos Aunque por lo que se ve Una casa llena de cámaras Y todo eso No creo que ni de casualidad Inviten a alguien que no conocen Que no tienen ninguna referencia Más que un mensaje Un desconocido por Instagram Sumado que aparentemente El padre estaba buscando a alguien Como que la persona que vino Hizo una especie de cruz En una mesa Con sal Y que si todo estaría bien La cruz debería mantenerse bien Pero aparentemente Eso no ocurrió Así que eso aparentemente Indicaría que hay un problema O que le pasó un gato por encima Pero garpa más Que hay un problema Después si Música tenerosa de vuelta Porque llega Un momento de terror Jajajaja A que nadie cachó esa referencia De la recontra infancia Bueno pero ahora si Veamos lo que pasó A ver Veámonos de vuelta Aparentemente Ahí se ve como una especie de mano Bueno una especie de mano no Una mano Moviendo la puerta Como que al espíritu Le dio pachorra Seguir con la telequinesis Y decidió hacerse corpóreo Para mover la puerta Con algún objetivo Que la verdad No se me ocurre Cuál puede ser Después parece que eso No pasa mayores Y se vuelve a dormir ¿What? Osea yo si hago eso Si veo eso Y bueno me puede hacer una sombra Pero si lo filmo Y veo una mano en mi puerta A ver yo una vez Vi una cucaracha Que me parece que se subió a la cama El punto es que después No la encontraba Y sacudí todo Desarmé todo Tiré todo por todos lados Ni no me podía dormir Si yo veo una mano ahí en la puerta No me voy Me voy Pero me re voy Me re contra re voy Tipo por la ventana Porque en la puerta hay una jodida mano La cosa es que no Contra todo pronóstico No quema todo No vende la casa No se va del país Se duerme Y a las 4 y media se levanta Y otra vez ve lo que me parece Que es una computadora Prendida Después aparentemente le llegan mensajes Que dice que ciertos brillos En las imágenes Son auras Y muestra varias fotos De luces ahí con su brillo Que no veo auras Veo brillos de luz Pero sumado a que alguien le dice Que se parece que hay una mano En la puerta Y que aparentemente No se había ido recontrarrajando Porque no había visto la mano O pensaba que estaba flasheando Y ahora de vuelta De momento intenso Porque le saco una foto del espejo Y de fondo Se ve como una carita Mirándolo desde el pasillo Después contra todo pronóstico El chabon se queda ahí todavía Y después se queja No de la mano Ni de los ojos No de que la tele Aparentemente se glitchio Se quedo congelada Con un signo de cargar Y que ni siquiera puede apagarla Es genial que muestra Cuando aprieta bien fuerte El botón de apagar Y la verdad que no se si es El control de esa tele Pero si ustedes quisieran hacer algo así Con ese control De la misma tele Podrían sacarle las pilas No se dato Que tal vez algún día le sirve Y después alguien le trajo media luna Así no tiene nada que ver con la historia Pero son las 8 y media de la mañana Yo todavía no dormí Y desde que cené hace como Las 11 de la noche Que no comí nada Me estoy devorando internamente Después revisando las cámaras Se ve como ese hijo Entre una caminadora Y una bici estática Se mueve solo La cámara del timbre No funciona Y cuenta que aparentemente El día anterior El gato Estuvo agresivo Nueva noche De pantallazo azul Y también Nueva noche De alguien respirando detrás de la puerta Con la diferencia Y esta vez La sombra Se ve que se mueve claramente Después dice que La señora que limpia Grito como si se asustara Agarró sus cosas Y se fue sin decir nada Como si hubiera visto algo Y entendido Que se tenía que ir Y es raro ¿no? Porque Esto creo que es en Devoto Buenos Aires Eh... Pero la chica de limpieza Parecería responder al estereotipo De las películas yankees De latina Que sabe cosas Religiosas ¿Viste? Y acá agárrense fuerte No pero de los oídos Porque bueno Ustedes bajen el volumen por lo menos Ya advertí así que Maxi Por favor la siguiente historia La cámara no andaba Y el intercomunicador tampoco De todas formas baja A ver si hay alguien Y oh que casualidad No hay nadie Alguien menciona Que en una de las primeras historias Se ve como una cara De fondo de una foto Y tipo yo no lo veo A ver Hay dos puntitos ahí Bueno Podría ser algo Podría ser tantas cosas Pero bueno Ponenle que si Que se yo Nuevamente movimientos raros en la casa Sonidos de afuera Una sombra Y una luz que él dice que viene de afuera Pero no viene de adentro de sus piezas Se movió la puerta del baño Se prendió la luz Y después se volvió a apagar Claramente el fantasma fue al baño ¿no? Un poco intimida por favor Volviendo al arco La señora que limpia Que respeta estereotipos latinos Lo cual no tiene ningún sentido Siendo que estamos en Argentina Que es parte de Latinoamérica Dice que no quiere volver más a la casa Que habló con la vieja Del dueño de la cuenta de Instagram Por Whatsapp Y que no piensa regresar Entonces esta persona en cuestión Dice que va a revisar Las cámaras de seguridad Para encontrar Qué fue lo que le pasó Qué cosa asustó tanto A la pobre señora que limpia Al punto de no Querer regresar Y si te preguntabas Por qué le estoy estudiando tanto Y metiendo tanta voz así misteriosa Es para que te quedes enganchado Y acá en este momento decir Por hoy la terminamos Sin antes mencionar Que por supuesto tranqui Que todo esto Desde mi humilde opinión Es ultra mega recontra falso No tengas absolutamente ningún miedo Que todo va a estar bien Pero de todas formas Aunque sea falso No tengo absolutamente ningún drama Con el chabón Y de hecho los misterios Me son muy entretenidos E interesante Hay que ver como sigue Pero esperemos Para que sea mucho más entretenido Que no solamente sean cosas raras Que pasan Sino que haya una especie de historia O algo que vaya avanzando Así que esperen la segunda parte Porque no saben Lo que va a pasar después No saben lo que viene Y no, no saben obvio No saben Y la verdad que yo tampoco Porque todavía no lo vi Pero capaz que está bueno Y si lo está y no lo ven Se lo van a perder alto bajón Así que muchachos Si quieren ver la segunda parte De este video Ya saben que hacer Compártanlo por todos lados Llenenlo A un montonazo de like Que vea Que este video marca la diferencia Comentenlo Y si veo que la rompen Entre mañana y pasado Puedo subir la segunda parte Del misterio De Franco Ezequiel Bonifacio Con la participación Del viejo La vieja Y el invitado estelar De la señora que limpia ¿Qué pasará en esa casa? ¿Podrán llamar a un espiritista Que logre sucesar el problema? ¿O tal vez En una de esas con suerte A un electricista? ¿La señora que limpia Habrá conseguido otro trabajo Que según su preferencia Le es más satisfactorio? Todas estas respuestas Y muchas más En una de esas Se develarán En la siguiente parte Así que suscríbete Activa la campanita Y no te olvides Que usted Está aquí No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides